A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de esto se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por allá Al oído por la noche cuando estamos en la cama A mí me gusta un caballero muy interesante Tengo un buen amigo con una buena madre ¿Qué importa? No nos dañan más A mí me gustan más llores De esto que llaman señores De lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes Que me maté para la boca Lo que quiero darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la hora Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía le hago de paquetes Pero si te gusta mucho pues con otro güey Yo no me gustan más llores Que laman señores De lo que te abre la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que nos nicimos con la boca Lo bueno que quiero darme que me vuelva loca Lota Yo no quiero un niño que no sepa nadar Prefiero que todos lleguen hasta allá Yo no quiero un niño que no sepa nadar Prefiero que todos lleguen hasta allá A mí me gustan, me gustan mayores De que yo no me llore De que yo me abri la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes Y que me gustan la boca No me gustan que era grande Que me vuelva loca 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 No me gustan más grandes ¡Peguillí! 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 Gracias por ver el video.